Hola gordo, puedes salir en el vlog también, pipi, hola pipi, y hola a los videos de youtube, pipi, gordo, hola gordo, si, hola, 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 bueno, ya te dejo a tu bola. Oh hey minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru, y en este video os traigo un nuevo vlog. Sí, la verdad es que este vlog va a ser un poquito diferente, porque en este caso sí, os veréis conmigo, un día más conmigo, pero en este caso son dos días. Este en el que estoy grabando ahora mismo, que es, si mal no recuerdo, 7 de febrero, es el primer día en el que estoy montando o básicamente terminando de montar la quedada que veréis a continuación en este mismo video. Y es que sí, estoy montando una quedada junto con Akira Comics, hemos planeado esta quedada o esta junta desde hace varios meses, por decirlo de alguna manera, y se está materializando ahora en febrero. La verdad es que me hace bastante ilusión, porque no es la primera vez que hago una quedada con seguidores, pero esta va a ser una quedada diferente. Quería hacer una quedada más experiencia a un Maru, por decirlo de alguna forma, y quería hacer como un tea time en directo, y es algo que espero que os guste, que se materialice bien. Y si estáis viendo este video es que ha salido perfecto y que puedo publicarlo, porque sí, el 29 de febrero haré la quedada para mi yo actual que está grabando este clip. Falta bastante tiempo, pero ahora mismo tengo que planear todo lo que va a pasar, comprar cositas para la quedada y ir cerrando diferentes detalles. Mi plan es que sea un tea time en directo donde tratemos diferentes temas, argumentemos o discutamos o debatamos diferentes temas, como suelo hacer yo en mis tea times, pero yo sola evidentemente, y preguntaros diferentes cosas y demás. Así que sí, yo me llevaré una tacita, me llevaré mi lápiz y mi cuaderno para hablar y apuntar todo lo que hablemos en la quedada y demás, que creo que va a ser muy interesante el feedback. También tengo que preparar el video que a estas alturas ya deberíais haber visto anunciando la quedada y todo eso. Que me parece un poco raro hablar como desde el pasado hacia el futuro, dando por hecho que mi yo del futuro haya hecho todo lo que os está diciendo mi yo del pasado, es un poco raro. Pero bueno, ahora mismo en mi actualidad en el que estoy grabando este video, tengo que coger mis cosas, ir a redactar prácticamente todo lo que quiero hacer el día de la quedada, aunque luego siempre surgen imprevistos y nos vamos por las ramas e improvisamos. Voy a intentar buscar alguna taza o algún vaso desechable, pero que sea reciclable para las personas que vengan y que no se traigan su propia tacita, que entiendo que no todo el mundo pueda traerlo o porque tiene que venir desde X y le da miedo que se le rompa una taza. Totalmente comprensible, así que quiero que todo el mundo tenga la experiencia. Así que quiero ir a buscar a ver si encuentro algún vaso decorado, alguna taza decorada para dárselas a las personas que vengan. Y también quiero buscar algún snack o algo que también pueda estar rico para todos. Así que eso, mientras Pepe está ahí comiendo y haciendo cosas, yo voy a irme preparando para salir e ir a hacer cosas. Bueno, ya estoy de vuelta en casa y he comprado algunas cosas. No quería comprar un montón tampoco porque igual luego la gente pasa, ¿no? He comprado nuevecitas, que son así bebés y también estos caramelos. También son cosas que no manchan mucho, entonces guay. He comprado también vasos, por aquí llevo dos y por aquí llevo otras dos. Tiquetes no queremos. Aquí tengo otra y otra, que como digo me he llevado todos los vasos del Tiger. Que estos serían especial San Valentín, pues no los llevo conmigo porque son cookies. Voy a animar a la gente a que se traiga su taza si quiere, pero siempre hay que tener opción para los que no pueden, no quieren, X. Así que maravilloso y bueno, espero que en los siguientes clips veáis cómo ha quedado todo y cómo funciona todo. Cuando estéis viendo este clip falta muy poquito para la quedada, así que estoy aquí preparando las cositas que voy a llevar. Lo iba a llevar en esta bolsa de Fire Force, pero no me entra todo, así que lo voy a llevar en esta bolsotota del Tiger. Así que mientras escucho un vídeo de fondo voy a pasar las cosas de aquí a aquí. Voy a intentar sacar los vasitos de los plásticos que tienen, como que los agrupan para que ocupen menos. Y así llevar menos basura, en plan aquí la cómics que luego tengan que tirarlo ellos. Así lo saco y lo reciclo, así que ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! Se han librado dos plazas para la quedada de mañana en Akira Comics. La quedada va a seguir saliendo igualmente a las 5 y media de la tarde en Akira Comics, pero hay dos personas que podéis venir porque se han librado plazas, así que haciendo así para arriba os lleva directamente al link para reservar vuestra plaza. Eso, solo quedan dos personas. Si queréis venir y estáis libres mañana por la tarde a las 5 y media, os esperamos. Bueno, Ohio Minasan, ha llegado el día de la quedada. Ya estoy aquí ready. He estado grabando, preparando un montón de cosas y como habéis ido viendo en el blog, no ha sido cosa de un día el preparar todo esto. Además, ayer, viernes, nos fallaron dos personitas porque uno de ellos se puso enferma. Eran hermanos. Entonces la hermanita se puso enferma y pues ya no podían venir los dos. Nosotros conseguimos dos personas nuevas para cubrir esas plazas, pero una de las nuevas hoy a la mañana se sentía muy mal, así que ha tenido que cancelarlo, pero hemos conseguido otra persona para llenarlo. Esto es una locura, pero bueno, como está la opción de cancelar y que nosotros sepamos qué personas no van a venir, pues podemos cubrir esos puestos. Ya veremos si luego me encuentro con las 20 personas al completo y no nos falla nadie. Ya os iré contando y ya lo iréis viendo. Así que bueno, yo tengo aquí todo ready. Tengo por aquí mi chupi bolso con todas las cositas y tengo aquí la bolsota que tengo que llevarme conmigo. Llevo vasos, llevo comidita, dulces, llevo un regalito que voy a sortear entre todos los que han venido a la quedada y demás. Así que bueno, con todo esto listo, ahí tengo mi móvil porque acabo de avisar que hoy sábado no voy a subir vídeo, lo voy a subir mañana porque quiero estar a tope con mis seguidores. Se me están cayendo los pantalones. Tengo que apretarme más el cinturón. Ahora son las 2 y 16 y falta poquito para que me vaya porque como sabéis no vivo en el centro de Madrid y Akira Comex está muy al norte de Madrid así que tardo bastante desde donde vivo hasta Akira. Así que como quiero llegar antes de las 5 y media, que es cuando es la quedada, pues voy con bastante margen. ¡Vamos a ello! ¡Viene cambio de tiempo! ¡Minasan! A ver si hay suerte. Y no me empapo. Bueno, ya estoy al norte de Madrid. Casi me paso la parada de Metropolía Empanada leyendo Twitter. Pero en un momento Lucie ha dicho ¡Fuck! Que esto es mi parada. Y he salido pitando. Bueno, aquí traigo todo. Así que guay, guay. Ya voy a llegar a las 5. Media hora antes de la quedada así que me va a dar tiempo a organizarlo todo. ¡Minasan! Bueno, así ha quedado nuestra mesa. Para los 20 participantes. Y más dos y más a la primera vez. Sí, es muy guay. Cada uno tiene dos separadores de Akira. Su vasito para beber lo que quieran. Nuevecitas y algunas chuches. Así que estupendo. Ya me flipa el cartel. Es muy guay. También todo lo de los más amables de la casa. Así que aquí está el primer Tea Time Live. Ahora que salga bien todo lo demás. Tengo aquí mi sitio en el medio, en plan viva. Y tengo aquí el pulpito moderador. Que esto dará el turno para hablar a la gente. Así que ya veremos qué pasa. Hay varios seguidores ya afuera esperando. Sé que llevan aquí desde las 5. Preguntando si pueden pasar. Pero estaba preparando todo esto así que no les podíamos dejar entrar. Bueno Minasan, ya estoy en casa. Son las 11 y 29 de la noche. Acabo de aterrizar. O sea, estoy tal cual. He llegado con todo. Lo he dejado aquí. La verdad es que la quedada ha estado genial. El feedback súper positivo. La gente que ha participado o básicamente que ha venido. Ha venido a todos menos una personita. Que no sabemos por qué no ha venido al final. Pero no sé, ha sido genial. Personas súper amables. Han salido muchos temas a debate. Algunos los he llevado yo. Y otros han ido surgiendo. Cosa que es lo mejor. El pulpito moderador ha hecho un gran trabajo. Porque de esta manera no se pisaban a la hora de hablar. Porque como digo, yo era más bien como una moderadora. No era el centro de atención. En este caso simplemente estaba para exponer las ideas. Para mediar un poco lo que es en los debates y demás. Y yo creo que ha sido muy enriquecedor. Porque como muchos han dicho. Se llevan con una gran lista de recomendaciones de animes, mangas, bandas sonoras. Y de todo. Así que creo que ha sido muy muy guay. Yo lo he disfrutado muchísimo. Estoy reventada. Y lo que queda de mí está aquí cerrando este vlog. Hemos sacado temas más genéricos. Como animes favoritos, mangas favoritos. Hasta hablar de piratería. De lo que está ocurriendo en el panorama actual en el mundo manga anime. Además había dos personitas. Una en concreto que había venido desde Perú. Que casualmente le pilló la quedada mientras estaba aquí de viaje en España. Así que ha aprovechado, ha venido y nos ha dado una perspectiva súper internacional. De cómo es la situación allí. Y nos contaba un poquito la diferencia entre ambos países por algunas cosas. Siento que ha sido como súper interesante. Y agradezco muchísimo el que haya venido. Para que nos cuente ese lado que tal vez no conozcamos tanto desde aquí. Y todo lo demás me ha encantado. Porque siento que ha sido un espacio libre. Para opinar y para hablar respetuosamente. Algunos no opinábamos igual. Por ejemplo, una chica no le gustaba la obra de Given. Y se sentía mal por decir que no le gustaba cuando sabe que a mí me encanta. Pero siento que está bien. Porque no creo que todo el mundo tenga que opinar igual. Porque eso es lo que nos enriquece realmente. Así que me alegro que haya dicho que no le gustaba a Given. Y por qué yo por mi parte le he animado a seguir un poquito más con la historia. Pero evidentemente eso ya entra a elección de cada uno. Y bueno, desde aquí muchísimas gracias a todos por venir. Por darme esta oportunidad. Por darme este feedback tan maravilloso. Para poder hacer más quedadas y mejor de aquí en adelante. Más Tea Time Live. Muchísimas gracias también a Akira Comics por darnos su espacio, su paciencia. Y básicamente todo el soporte más técnico que yo individualmente no puedo dar. Y bueno, espero que más adelante podamos hacer más Tea Time Live. Yo me lo he pasado estupendamente. Y bueno, básicamente ya os digo que la gente estaba muy feliz. Y yo sí veo que la gente está contenta. Que están alegres, que se ríen. Que comparten con los demás abiertamente. Yo soy la primera que me siento ultra mega realizada. Cuando se trabaja algo y cuando el resultado es muy bueno. Además siendo algo que haces por primera vez. Es súper súper gratificante. Así que gracias a todos. Y espero que más adelante podamos hacer más. Y eso, que pueda conocer a más minasansitos y minasansitas. Y podamos disfrutar de estos eventos. Que son más de disfrutar y compartir entre todos. Y bueno, por mi parte creo que nada más estoy ultra cansada. Ya no puedo con mi vida. En serio estoy, ¡ah! Que me caigo a cachos. Ahora solo me quiero embutir en mi pijama. Ver un poco de anime. Irme al sobrecito. Así que bueno, muchísimas gracias por seguir este blog. Por seguir este desarrollo de evento. Tal vez lo que no soléis ver en la realidad. Soléis ver más el resultado que es el evento. El sí, la quedada en sí. Pero creo que es interesante conocer lo que hay detrás. Así que eso. Si os ha gustado este vídeo. No olvidéis darme un like. Si os ha gustado este vídeo. No olvidéis darme un like. Si os ha gustado este vídeo. No olvidéis darme un like. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!